Música Bienvenidos todos una vez más a nuestra sección de cultura y entretenimiento El curiteño Orlando Silva está haciendo el lanzamiento de su más reciente producción musical De Ambulante que incluye además un videoclip musical Y aquí en Tele San Gil tenemos todos los detalles Datos móviles en línea Distribuidor autorizado Claro en San Gil Ubicados la carrera 11 número 1204 Podrás hacer reposición de tu equipo Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número Adquirir televisión satelital Además en nuestra sala de ventas junto al Matachito del Paraguas Puedes realizar el pago de tus facturas El prestador de soluciones móviles es con CLCA El artista curiteño Orlando Silva lanzó el día de hoy su más reciente producción musical Llamada De Ambulante Un homenaje a los vendedores informales Este tema cuenta con su video oficial Y se encuentra disponible en todas sus plataformas digitales a partir de este momento ¿Qué tal amigos de Tele San Gil? Les saluda a Orlando Silva Autor y compositor de esta nueva canción titulada De Ambulante Un homenaje que he querido hacer Especialmente a todos aquellos pequeños comerciantes De mi lindo territorio colombiano El canal Tele San Gil siempre dispuesto a promover el talento local Brinda su espacio al maestro Orlando Silva Para que dé a conocer a la audiencia este nuevo tema Agradecer al informativo Tele San Gil por permitirme hacer el lanzamiento hoy Y estrenar esta canción que espero llegue a todos sus hogares Y se quede en todos sus corazones Que culpa tiene el que vende en la calle Que culpa tiene el trabajo informal Que culpa tiene el que vende los tintos Si al fin y al cabo sale a trabajar Le toca duro pa' hacer el billete Honradamente sin ir a robar Si usted es de los televidentes que admira el talento Y la interpretación de este artista local Lo invitamos a que siga sus redes sociales Donde constantemente está publicando los acontecimientos Y noticias de su vida artística Invitarlos para que nos sigan a través de los diferentes medios Redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram Y de igual manera a través de este importante informativo Y pidan nuestras canciones Ustedes son quienes hacen al artista Muchas gracias por brindarnos este espacio Dios nos bendiga Y recuerden que palante es pa' allá Deambulante nuestra nueva canción Al comerciante informal no le canto Dios les conceda un mejor bienestar En Youtube ustedes pueden encontrar el videoclip musical completo En su canal Orlando Silva Así hemos llegado al final de nuestra sección Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!